Hola gente, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video. Bueno, acá con el Arcángel Miguel de frente, asistiéndonos, cuidando, protegiendo a nuestra querida República Argentina. Se vienen las lecciones paso. 13 de agosto de 2023 es la fecha. Yo lo vengo diciendo numerológicamente. Esta es una energía, es una energía o un número que tiene que ver con la energía solar. El sol siempre marca como un dejar atrás esas largas noches oscuras, difíciles, ver una nueva claridad, ver una nueva construcción. El famoso nuevo sol comenzará a verse a partir de aquí. Bueno, es una energía solar que habla de competitividad, que habla de protagonismos, que hablan de egos, que habla de intolerancia. La intolerancia que viene viviendo el país por la gente que quiere pudrir esto. Por otro lado, esta energía solar también tiene mucho que ver con, bueno, con una, bueno, un número muy particular compuesto que tiene una vibración de liderazgo, es la energía del liderazgo. Y también, esta cuestión de la intolerancia nos marca, nos lleva al número 13 del día en cuestión, que es un número de cambios rotundos y radicales. Ustedes saben, es la buena suerte y la mala suerte. Son cambios rotundos y radicales que hablan de unos resultados que pueden ser cambiantes a lo largo de la jornada del domingo, o que puede ser que por más que no sean cambiantes, el resultado final sea un cambio rotundo, sea un antes y un después en la política argentina que se empieza a vislumbrar desde esta fecha, ¿no? Es una fecha fuerte. Entonces, uno de los candidatos, y yo siempre digo esto en todos estos videos que estoy grabando para el canal, ¿no? Y seguramente muchos, si vos sos seguidor de mi ley o estás viendo a ver qué va a pasar con mi ley, le digo esto. Acá no se trata, en la historia de este canal que cumple tres años y estamos celebrando tres años de este canal con todos los aciertos históricos en tanto en lo predictivo futbolístico o deportivo en general, junto con lo político de su nacimiento. Siempre la constante fue en la gran mayoría de los casos acertar, acertar las predicciones, acertar. Acá no se trata de que yo acierte, no se va a tratar de eso. Se trata de que vos tenés que acertar, porque esto lo decidís vos con tu libre albedrío, con tu decisión, con tu elección. Vos tenés que acertar a quién vas a votar por el bien de la Argentina. Entonces, por ahí pasa la cosa. Y como esto lo decidís vos y hoy pensás una cosa, mañana otra, pasado podés pensar otra. Cuando estés ahí en el cuarto oscuro podés cambiar hasta tu voto en último momento. Los resultados de esta lectura de Tarot van a ser altamente sujetos a posibilidades de cambio. Voy a estar reconfirmando lo que yo vea hoy acá, faltando aún como dos días y pico. Voy a estar reconfirmando luego el domingo si tengo la posibilidad de hacer un vivo y un directo. Más o menos ya he dicho lo que puede suceder con todos estos candidatos, pero voy a preguntar por este candidato individual. Es el que yo le llamo el león del panjir, como dicen, ¿no? Un poco extremista. Javier Milei, con libertad avanza, después de todo este proceso largo. Javier Milei nació un 22 de octubre. Nació un 22 de octubre de 1970. Esa es la energía de Javier Milei, ¿no? Que bueno, para esta fecha tiene unos números ahí interesantes. Tiene unos números interesantes Javier Milei para esta fecha, ¿no? Hay unos numeritos de cuestiones fuertes que se pueden dar para él. Creo que van a ser resultados equilibrados y justos. Justos, esto es lo que yo puedo ver. Y veremos qué es esa... A ver, el único peligro de Milei es que sobre el final allá de las elecciones de la jornada del domingo cambien algunos números para él y veremos, no sé si a favor, me parece que negativamente. Pero vamos a ver cómo le va Milei, cómo le va Javier Milei en estas elecciones, cómo le va a él. Veamos, pensemos en él. Javier Milei, que nació el 22 de octubre de 1970, para este 13 de agosto de 2023. Las elecciones, ya les cuento cómo haré, cómo es mi lectura para él y para lo que pasará acá. Por supuesto, Ángel Arcángel, guía seres de luz. A ver cómo muestran lo que está destinado y lo que pasará con Javier Milei este 13 de agosto de 2023, en base a esta lectura que ya saben cómo es. Bien. A ver, cómo le irá a Javier Milei. De 13 de agosto. De 2023. ¿Cuál será el resultado para él? Bueno, primera carta. Primera carta va a tener que ver con su intención para estas elecciones o con el tema del cual nos quieran hablar de Milei. Segunda carta va a tener que ver con... Tercera carta va a tener que ver con... A ver, las dudas o la cuestión a positiva y a favor si aquí sale algo malo. Acá va a tener que ver con las dificultades y la cuarta es el resultado puntual. Esta carta es importante y la cuarta aquí la saco porque es el resultado final para estas elecciones el 13 de agosto. Luego aquí están las esperanzas de él, aquí están los grandes miedos profundos para él y qué se materializará finalmente para él en estas elecciones, ¿no? Seis de espada, señor del entendimiento. A ver, primera carta, primer tema, ¿de qué nos hablan para Milei en estas elecciones? Bueno, el destino, el destino, un nuevo ciclo, cambios, cambios del destino, movimientos, la rueda, la fortuna, la rueda, la fortuna, grandes cambios aparecen acá, ¿no? Esto podría tener que ver, a ver, con ambas cosas. Podría tener que ver con sus intenciones, sus intenciones que la fortuna esté en su lugar, su intención es dar un giro, dar un cambio grande, comenzar un nuevo ciclo para la Argentina a nivel político. Esas por ahí son sus intenciones, ¿verdad? Y por otro lado nos puede estar hablando la rueda si fuera un tema central para estas elecciones justamente de una cuestión cambiante, de una cuestión cambiante. Vamos a ver acá con la siguiente carta. Esta es una lectura ya de por sí interesante, ¿no? Interesante. La siguiente carta es la estrella, la siguiente carta es la estrella, habla de la esperanza, habla de la esperanza, ¿ok? Habla de cierta tranquilidad y de muchísima esperanza. Creo que hay un Millet muy esperanzado, hay un Millet muy tranquilo, eso es lo que él tiene a favor, es que él sabe que quiere estar acá, está muy convencido en donde está luchando en este campo político, en este momento de su vida, eso es lo que está acá presente, eso es lo que él tiene a favor, ¿se entiende? Vamos a ver, ¿qué más? Dificultades, ahora sí vamos a hablar de dificultades, a ver si hay alguna dificultad o no. Bueno, es loco, Millet está loco parece, Millet es loco como dificultad, habla de que él sin dudas está como muy subido a la locura, está subido a la locura, está muy embalado, extremadamente embalado con todo esto, está lanzado, quizás no está viendo algunos peligros, quizás no está viendo el precipicio que está cerca, esta carta se llama la libertad, es muy fuerte, por lo tanto podría ser un augurio un tanto complicado en el sentido de que la libertad está complicada, su partido, ¿verdad? Quizás habla de la inexperiencia esta carta también, ojo, habla de la inexperiencia y esa es su gran dificultad, quizás su inexperiencia también puede hablar esta carta, su inocencia en algún punto que lo puede llevar a cometer errores. Vamos a ver, cuál será el resultado para Millet en estas elecciones, paso, sale el 2 de bastos. Bueno, el 2 de bastos es una carta que habla de dominio, el 2 de bastos es una carta que se llama el señor del dominio, es una carta que nos está hablando de, no sé si será un segundo puesto o una cuestión así, no lo sé, pero es una carta que nos habla de él como diciendo, bueno, logré esto, tengo esto en mano, está bueno lo que tengo, está bueno lo que logre, miro desde acá arriba, miro el futuro. Che, hay posibilidades de verdad para mí, eso es lo que él va a estar viendo, ¿no? Creo que va a ser un resultado bueno, pero un resultado ahí, ¿se entiende? Tampoco impresionante, me parece, ya que las expectativas que se han generado en el último tiempo para él son muy grandes, por eso él lo tiene muy embalado, ¿no? Es un poco el resultado que está dándose acá, ¿cuáles son sus esperanzas? León apareció, esto es increíble, miren esta lectura, el león rugiendo, el león rugiendo a la fuerza, se quiere llevar todo por delante, se los quiere devorar a todos, se los quiere comer y masticar a todos, ¿no? Esas son sus intenciones, también sus intenciones son, por supuesto, actuar con inteligencia sobre sus impulsos, que su inteligencia sea más grande y triunfe por encima de sus impulsos, de sus arrebatos, qué fuerte, la esperanza es que su fuerza, que su lucha lo lleve a actuar con inteligencia aún sin reprimir eso, su miedo más profundo, reina de copas, ¿qué significa? ¿Cuál es su miedo más profundo a todo esto? Por algo salió esta carta, la reina de copas, ¿quién será? ¿Quién será la reina de copas? ¿De quién nos estará hablando? Muchas veces esta carta yo la represento cuando hablo de CFK, bueno, hay una mujer, por alguna razón una energía femenina, una mujer a la cual él le teme mucho, no sé si falta que sea su hermana, pero acá hay una energía, la reina de copas apareció acá, ¿no? Dejaremos ahí picando eso, tampoco es tan importante, ¿sí? ¿Qué se manifestará de esto? Bueno, sota de espadas, las sotas de espadas son quizás noticias que llegan, es una carta que habla de un candidato que se va a quedar un poco como a la defensiva, criticando con el uso de la palabra, va a seguir, por supuesto, en cierta forma agresiva, más allá de los resultados que se le den, que seguramente no van a ser malos, tampoco van a ser tan impresionantes a lo mejor como él espera, me parece, pero bueno, algo así es lo que yo estoy viendo acá para el candidato Javier Milay. Voy a sacar unas cartas para él. Bueno, rey de bastos, señor de la derrota, cuatro de copas, bueno, interesante, a ver qué salió de fondo para Milay, la ciencia, el entendimiento, la ilusión. Bueno, vamos a ver, una carta para Javier Milay a ver qué le muestran como resultado final para esta elección espacio del 13 de agosto, a ver, vamos a ver qué dice el oráculo lunar y astrológico para él, buena carta, mala carta, qué le sale, a ver, bueno, balance entre espiritualidad y pragmatismo, balance entre su idealismo y lo pragmático, balance, balance se vuelve a ser como una cosa media, equilibrada, buena pero equilibrada, ¿no? Es tiempo de remover negatividad, bueno, un tiempo para dar más que para recibir. Bueno, es un resultado ahí, ¿no? Al menos lo que hoy se está viendo con el tarot. Esto después, por supuesto, repito, esto no es definitivo, está sujeto a cambios que pueden suceder en estos días, todo puede cambiar en cuestión de segundos en estas elecciones porque decide la gente el pueblo. A ver. Javier Milay, la fuerza. El león de nuevo vuelve a aparecer como resultado, habla de un Milay protagonista, de un Milay importante, de un Milay rugiendo. Lo vamos a dejar ahí. Ganará más votos, menos votos, ya se verá. El mago, ojo, el mago con la posibilidad de crear un futuro, con la posibilidad de, bueno, de empezar a escribir algo nuevo y la estrella, la esperanza de fondo hacia futuro, hacia lo que vendrá para él en octubre. Un Milay rugiendo con más votos, con menos votos, pero en la escena importante, señores. Eso es lo que se ve. Vuelve a salir la fuerza. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Denle su like al video, sean parte del canal, suscríbanse y no se olviden que acá los resultados, más que nunca, los tenés vos, que sos quien votás. Y acá el que tenés que acertar no soy yo. El que tenés que acertar en este caso sos vos. Estas no son, por supuesto, todavía, como se dice, elecciones oficiales. Son simplemente paso. Acá tenés que elegir vos correctamente. Vos tenés que acertar a quién votás. Si lo querés votar a Milay porque te gusta, bueno, adelante. Y vos decidirás, o si decís, no, a este tipo ni loco lo voto, ¿no? Nos vemos en la próxima. Muchas gracias y nos vemos cuando nos veamos. Nos veremos cuando nos veamos.